Intensificarán inmunizaciones en los 30 distritos de Itapúa. La séptima región sanitaria trabajará con varias instituciones para la cobertura en barrios, distritos con mayor índice de población, el próximo sábado 24 de agosto, a partir de las 7 horas. Asimismo tenemos una circular de la Dirección General de la Séptima Región, donde haremos un día D, sería este sábado 24, donde los 30 distritos están convocados para realizar este trabajo, en sus respectivos distritos, también, obviamente, que encarnación de esto no está ajeno. Estamos trabajando arduamente en la conformación de brigadas, la mayor cantidad de brigadas. Estamos solicitando apoyo a los institutos formadores, al Instituto Previsión Social, para que todos juntos unamos esfuerzo y podamos elevar los índices de cobertura, teniendo en cuenta las alertas vigentes, que son por disteria, por sarampión, por fiebre amarilla, y son todas prevenibles por vacuna. De ahí la importancia de este trabajo que estamos viniendo, realizando desde el comienzo del año, para subsanar un poco la falta de recurso humano y, sobre todo, concienciar a la población de la importancia de la inmunización. ¿Cuáles son los focos más vulnerables que se tienen en Itapu? Nosotros tenemos nueve distritos que son de mayor peso poblacional para nosotros como departamento. Uno de esos es Encarnación, Alto Vera, Tomás Romero Pereira, Natalio, Carlos Antonio López, que es un distrito fronterizo. Son los mayores con mayor peso poblacional y que son los que están un poquito con mayor atención hacia nosotros, para que puedan ellos elevar. Es más, estamos trabajando semanalmente con una intensificación con estos nueve distritos. Obligado también está dentro de esos distritos para poder alcanzar la mayor población posible y inmunizar. El día de será en el marco de la protección contra la reinserción del sarampión, que está proliferándose en muchos países de Latinoamérica.